Hola gente, aquí estamos en un nuevo vídeo y como vosotros veréis aquí estamos en una carrera de bicis Este, no, casi nunca he subido, creo que nunca he subido una de bicis, sobre todo en mis canales anteriores Bueno, pues ya vamos a empezar, aquí nos encontramos, ¿dónde? Creo que es en el monte de Chile Creo que sí, es en el monte de Chile Y bueno, pues como les decía, nunca he subido de bicis Esta es la primera vez y pues espero Gracias 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 Nos vemos en el próximo video Y os quiero muchísimos besos en el culici y hasta la próxima adiós